Ya desde el inicio de la Revolución, Fidel dijo que es dentro de la Revolución todo, pero fuera de la Revolución nada. Esa fue la política cultural de la Revolución. Entonces, muchos artistas aceptaron con miedo, algunos y otros rechazaron ese programa porque limitaba su derecho a expresarse libremente. Bueno, esta es la parte de delante de la casa, o sea, la cara. Este es el número 602 de Espacio Alucinador. ¡Ah, te saldaste! ¡Ah, te saldaste! Como pueden ver, no es una galería, es una casa. Esta es la cocina, lo que pasa es que tiene doble función, como morada, como residencia y como espacio para los artistas. Se utiliza la casa completa como salón de exposición. Lo que más se utiliza como espacio galerístico es este, o sea, este lugar. Porque uno de los objetivos también que persigue este espacio es unir a los artistas cubanos. Tanto los que viven fuera de Cuba, los que residen fuera de Cuba, como los que residen aquí. Unirlos a todos. O sea, que tienen tanto derecho a exhibir en Cuba los que residen en Estados Unidos, en España, en México, como los que también residen en Cuba. En los primeros años, digamos, de los 90, 90, 92, el periodo especial, lo que sucedía era que, o sea, había exhibiciones que a lo mejor no se podían hacer porque entonces le censuraban una pieza con un artista y entonces había muchos conflictos en cuanto a eso. Y, por ejemplo, en el caso de Ezequiel Suárez, que fue la persona que junto conmigo abrió este espacio en el año 1994, fue a raíz de una exhibición. Esa exhibición fueron suspendidas algunas piezas y decidimos hacerla aquí. O sea, quitar toda la exhibición y hacerla aquí en la casa. ¿Qué sucedió? Que después de eso muchos artistas se acercaron a nosotros, a Ezequiel y a mí, como que a decirnos, ay, ¿por qué no siguen y vamos a hacer más cosas? Y bueno, y así empezó. Pero fue producto de esta exposición censurada y de otras cosas más también. O sea, ya venían pasando otras cosas y decidimos sencillamente retirarnos y hacer lo nuestro. Empezamos y ya vemos en el camino qué cojones pasa. No hay problema. Si no, yo empiezo a preocuparme y a decir, no, esto no lo digo, esto sí lo digo. Lo que se ve mucho el micrófono, no más, se sabe que es un micrófono. Te voy a mostrar en un file que tengo ahí, a ver si lo encuentro, el texto que escribió Ezequiel que le da inicio a Aglutinador, que yo lo tenía aquí. Y esto es una especie de statement o de declaración muy imaginativa. Aquí está. Aglutinador, espacio de arte, pretende mostrar y difundir la obra de artistas cubanos poco promovidos, casi olvidados o absolutamente desconocidos, con humildad y desinterés, pero sobre todo con pasión infinita y amor por la cultura. No somos conceptualistas, ni de tal sector, ni de tal otro de la cultura, sino solo artistas que no están suficientemente reconocidos, conocidos, qué sé yo. La primera vez que exhibí en Aglutinador fue en 1994. Fue algo muy espontáneo, muy espontáneo. Vamos a hacer una exhibición acá y ya, y vamos a hacerla. El espacio de Aglutinador se ha quedado como un espacio auténticamente como un laboratorio y Aglutinador continúa siendo un espacio alternativo, cada vez más alternativo, cada vez más segregado y separado de todo el resto del ambiente cultural cubano. Sandra es una persona muy corajuda desde el inicio, porque acuérdate que aquel inicio de Aglutinador no había un ejemplo anterior, era algo totalmente nuevo, que yo recuerdo que no había ninguna galería, ningún espacio, ni creo que lo haya ahora tampoco, ningún espacio independiente, independiente. El espacio de Aglutinador es un espacio libre de experimentación y por ahí me fui. La exposición de Aglutinador estaba basada precisamente en esa historia de los 80, todas las cosas que pasaron, la censura, los chismes, todos los acontecimientos que estaban en la sombra. Esto fue en la inauguración de una exposición, se llamó El objeto esculturado, fue en los años 90. Hay un artista, se llama mi socio, se llama Ángel Delgado, hizo un performance en la exposición. Se bajó los pantalones y empezó a desfegar encima de un periódico de Granma. Eso fue un escándalo de madre. Bueno, la exposición estuvo cerrada y por cierto también después le costó seis meses preso. Aglutinador se apartó de ese mecanismo y comenzó a funcionar de manera independiente, sin consulta con nadie. No teníamos que consultar con nadie qué se iba a hacer, sino con nosotros mismos. Y comenzaron a aparecer exposiciones muy atractivas porque era la primera vez que la gente podía ver la obra de Ángel Delgado, por ejemplo, después que salió de la cárcel. Estuve varios años sin poder exhibir nada en Cuba. Para mí, mi primera exposición importante fue en 1996 y fue justo en Espacio Aglutinador. Que lo que hice fue reunir todas mis pertenencias usadas en la prisión, desde un cepillo de dientes hasta las sábanas, almohadas. Todo esto se desplegó en el lugar junto con dibujos también que había hecho dentro de la prisión. Fue muy importante. Las instituciones no sabían cómo manejar esa situación, que era nueva. No podían prohibirlo porque era la casa de dos artistas. Lo hacían dentro de su casa, pero iban cientos de personas a ese lugar. Hoy mismo creo que sí hay mucha más apertura en todos los sentidos, pero con sus límites. Sandra es una persona independiente. Y ella cree en lo que está haciendo y ella sabe lo que está haciendo. En Cuba son muy pocos artistas los que ponen por delante sus ideas. Muy pocos. Siempre Aglutinador se ha mantenido en la mentalidad de todos los que participamos, ya sean artistas o públicos o todo, como un centro que movía tu mente. Cualquiera puede ir ahí a hacer arte y exponerlo y participar con artistas. Yo hago las cosas y ya. Yo no pienso en que necesite coraje para hacer nada. Yo hago las cosas. Según mi personalidad, según mis impulsos. Y luego entonces después dicen que es coraje. Yo no sé, yo no entiendo. Te puedo decir que sí hoy y a lo mejor, no sé, dentro de una semana cambio de idea y se acabó todo. Pero bueno. Yo pienso que sí, que en un principio sí quiero continuar. Sí me gusta y quiero continuar. El día que me deje de gustar, pues se acabó. Aunque hayan todos los estímulos del mundo. A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano. Chicas, pon dos pies, ponche en casa, se huano. Aquí mi vida para los mareaos. A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano. Chicas, pon dos pies, ponche en casa, se huano. Aquí mi vida para los mareaos. No, 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 no. A los cubanos, directamente de Panam, de París, para ser exacto, de Cheguam. ¿Dónde están los de la nueva generación? Son y mira, ponte en el fuego de la acción. Con compresión de la lírica, mística, fíjica. La rumba ha comenzado con hanga. Flaco bro, el negro yorubá, hijo de guá. Candela, escucha cómo suena, no hay más na. Sonido fuerte, atiente y pegajoso. Sinceroso de destrozo. Mi bro que calma y...